Yo llevo reunión de dueños de la Liga Mexicana de Béisbol, hay por ahí varias controversias y estuvo por ahí Emanuel Campa y nos tiene los detalles. Con dos torneos, de abril a julio y de agosto a noviembre, se jugarán 2018 la Liga Mexicana de Béisbol, se acordó en la Asamblea de Presidentes. Luego de la anterior reunión, donde se aprobó que se jugaran un par de torneos al año, los representantes de los equipos del circuito veraniego aprobaron la realización de dos competencias. Tenemos ya un calendario preestablecido que puede todavía sufrir algunas modificaciones, pero que básicamente estará realizándose del primero de abril, en su primera fase, para concluir a finales del mes de julio y a principios del mes de agosto, y casi inmediatamente después, estaremos arrancando el segundo torneo, que concluirá alrededor de la segunda o tercera semana de noviembre. De esas 66 juegos de rol regular cada una, con sus respectivos play-offs, que abarcará de abril a noviembre del próximo año. Ya existe una estrategia comercial, la cual ha estado empezando a funcionar, y yo creo que para tomar una determinación si funcionó o no, tenemos que tener métricas, tiempo, todo cambio conlleva tiempo de adaptación, procesos, y quizá en un futuro podamos tener un análisis final. Obviamente esto es, no en una temporada, en un partido, en una serie vas a definir el futuro. Javier Salinas, quien desde esa temporada funge como presidente junto de este circuito, principal promotor de esta idea, y quien al final de la temporada se quedará con el cargo de presidente ejecutivo, señaló que esta decisión se toma con toda una estrategia detrás, y que él en el futuro recibirá una evaluación. La ventaja que puede ser es que obviamente se hace más atractivo para los patrocinadores, para los aficionados que podamos tener doble play-off, que tengamos, pues al tener este doble campeón, se hace muy atractivo, se hace más competitivo, y bueno, ese es el beneficio que estamos viendo, que haya mayor difusión, que haya mayor asistencia a los parques. Jorge Carlos Hurtado, de los Piratas de Campeche, vio con buenos ojos este cambio. El Juego de Estrellas se jugará entre dos torneos en la Ciudad de México, en julio del próximo año. Para Imagen, Emanuel Campa. Bueno, pues ahí está esta situación del béisbol de la Liga Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!